...presenta el trío juvenil Que Rollazo de Cádiz, con letras de Fernando Núñez Pérez y Sergio Guillén Pancalero. Música Francisco Javier García Rodríguez y Fernando Núñez Pérez, la dirección de Tomás Pejada Romero. Ante ustedes, señoras y señores, el trío juvenil de Cádiz, Que Rollazo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Venga, os más que he llegado. Si no me equivoco, hay que andarse los casi de modelo. Y por las caras que yo veo, no creo que tenga mucha competencia. Escucha, déjate de rollo que yo venía aquí para una reunión del caso de sentencia. ¿Esa es la cola? No, este es el hombro. ¿Y yo? ¿Quién es el último? El último, la real sociedad. Gabi, aquí estoy para cantarte y con mi voz enamorarte. Canto un mazo gaditano. Soy el mejor, pero es que no gano ni en el festival de la canción de Salesiano. Y yo soy Ricky, el guapera de puntales. El que me lleva a todas las pibas en la plaza mina. Me invito una copa, me la llevo a una pensión y me dejo de pamplina. Tequilla, chaval, si tú te lo vas a don gomina. Y yo soy a Cucín y cargo la sentencia, la borriquita, el perdón, el sustraído. María Siliadora, el caballo y siete cruces de mayo. Oé, un cargado por derecho, paisano. Déjate de rollo, que tú no cargas ni la bombona dutano. ¡Cucín, chaval, que tú no cargas ni la bombona dutano! Yo me parco. ¡Quillo! No cansó ondearse de mí. Es que a mí me gusta pegarme el repertorio por alto. ¡Quillo! La cosa es que admitirla. Soy un mazo guapo. Y ya, si he salido a mi padre. Es que ya, si tú tienes más mala cara, es que más cordialas madres. ¡Quillo, quillo! Me sale bien la otra villita de los condenados. La luna me está mirando. Y ahora me sale mejor. ¿Qué? Ya te creas la otra villita que te sale mejor. Es la otra villita de jamón yo. Es la charcutería del superso. Hay que ver que llevo años cargando. Fíjate cómo tengo la papa, que parece una rueda. Déjate de tontería, porque tú llevas un año cargando a la mamá. ¡Quillo! Déjame terminar. ¿No ves que es una papa nueva? ¡Quillo, guapera! ¡Quillo, guapera! ¿Cómo va España? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué cómo va España? España. España va bien. ¡Quillo, guapera! Dime lo bonito que decirle a mi novia con amor. ¿Con amor? Amortiguador. ¡Quillo! Me han subido el puerto en el trabajo. Estarás contento, ¿no? ¿Qué vas a pichear? Ahora para cobrar tengo que subir hasta la segunda planta. ¡Quillo! ¿Tú sabes cuál es la comparsa que le gusta más a las niñas? ¿Cuál? La de los simios. ¿Por qué, oye? Porque son todos monos. Y yo, ¿tú por qué llevas a tu novio al cine? Pa' que nadie la vea, pichea. Yo aparte de ser cargador, soy conocido en Cádiz. ¿Conocido por qué, oye? Porque soy el más papa. Usted, ustedes, es que soy los desgraciados. Si no se lo ha montado el viejo, eh. Yo me voy a la punta y me ligo a todas las primitas. Ahora, yo no me comprometo. Se lo dejo, claro. ¡Quillo! ¡Quillo! ¡Quillo, chaval! Y tú vas a la punta y te hartas con el rabo. Pues mismo que pones tú, por debajo del pasto. ¡Quillo! No es difícil que el Cádiz suba. Yo creo que va a ser imposible que ascienda este año. ¡Quillo! ¡Quillo, pichea! Más difícil que el que cante, el segundo de los años. ¡Quillo! 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 Me he pegado las navidades sin poder comer Mi gamba ni porborón negro te saerón a madurez Que te asoga fronteriz y que paso fiebre que sin vivir Novia que cagadera que tengo el culo con un tiquí Me he pegado el tiempo de esos farbates dando carreras Por el cimar trono, que batinazo, que cagalera Pero ahora yo me alegro mucho Con las cagaleras ahora soy un hombre culto Soy un tío listo y ya no soy un burto como era antes Me sé de memoria de que tan he hecho todos los champúes y los desodorantes Con todo lo que yo ligo, con todo lo que yo cargo Con todo lo que yo canto, me dicen por la calle ¡Qué rollazo, qué rollazo! No es mala la ambidia ¡Listo! No de así se me repite No de así se me repite Una y otra vez Las cosas que ahora mismo yo le voy a contar a usted Y se me repite mucho el menudo y el lice Como en el culé de antes, nada más que puedo comer puré Cada vez que yo me voy a comprar un paquete de papas Yo no te exagero, siempre me toca la misma tampa También se repite muchas veces Otra vez puré, puré o ella va en tres veces También se repite mucho la papa con arcosiles Pues más se repite el jurado de juveniles e infantiles Con todo lo que yo ligo, con todo lo que yo cargo Con todo lo que yo canto, me dicen por la calle ¡Qué rollazo, qué rollazo! No es mala la ambidia ¡Pico! ¡Colo año sale un tipo! ¡Colo año sale un tipo! ¡Qué banda animal! El año pasa los perros que no pasaron a la final Hace unos cuantos de años, aquí en el falla salió también Un rebaño de ovea y los macacos estaban también Los de los majaras se disfrazaron de caballitos Y Martínez Ares, otro al falla, quince gatitos Pero este año una puntera Ha venido al falla de animal y de la buena No es Martínez Ares, ni los de los B, tampoco el Pino Los de los caídos tan disfrazados Igual clavados que los de los ninos Con todo lo que yo ligo Con todo lo que yo cargo Con todo lo que yo canto Me dicen por la calle ¡Qué rollazo, qué rollazo! ¡No es mala la ambidia! ¡Gracias! 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 Sarambonga, tú te vas a comer, sarambonga conmigo, mojo, sarambonga, tú te vas a comer, sarambonga conmigo, mojo, una, dos, tres, yo no me miro al espejo, porque yo no soy así, en todo caso que el espejo, se acerca a mirarme a mí. Sarambonga, tú te vas a comer, sarambonga conmigo, mojo, sarambonga, tú te vas a comer, sarambonga conmigo, mojo, tú, otra vez, fíjate si eres fea, que has usado hasta el tren. Vecini, vecinini, vecinita, por de tu cajita me puso una vez, debajo de la escalera me dio mi mujer, ya, 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 y ahora tengo los dientes en la bar de diez, ven y acá. Guillo, todos los años siempre aparece alguien derrotando al fuerte. Sí, y también están los que creen que nos apoyan escribiendo a los diarios. Pues ya estamos hartos de que al cuarteto quieran enterrar, hartos de ser la cenicienta de la moralidad, harto de que digan que vamos por la creencia, y harto de pedir para Peña y Hermasa el antifaz. Nosotros seremos buenos o malos, pero vamos a colaborar, y a todos los que nos quieran enterrar, les queremos gritar, hueco, el pico y las balas, y te va el soterramiento a salvar. No se vaya a molestar, no se vaya a enfadar, porque nuestras letras son sin maldad. Solo somos cuarteteros, que venimos pa' charrar, por lo siento así, son las cosas que han nadado. Venimos pa' divertirnos y pa' reírnos, pasarlo bien, nos veremos otra vez. Ya nos veremos dentro de mi teatro, o nos veremos nueve cantos, o nos veremos en un contrato. Ya nos veremos dentro de mi teatro, o nos veremos nueve cantos, o nos veremos en un contrato. ¡Listo! 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 ¡Listo!